Para que no des, para que no des, con los pasillos sonidos Desde el espíritu yo vengo a cantar De tu imposición, que venga a bailar tú Para que no des, para que no des, venga a bendita Para que no des, para que no des, con los pasillos sonidos ¡Apo de lluvos! ¡Ala, ala, ala! ¡Azarría con más! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Y están avanzando! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, 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 ala! ¡Vente a Campego! ¡Ala! ¡Gracias! ¡Vamos, queridos! ¡Esa es nuestra banda, querida! ¡Vamos por esto, mamita! ¡Vamos, chicas! ¡Casi es la única, ya! ¡Vamos! ¡Gugroup, interducido, hater, veros! ¡Vamos, chicas! Casi es la única, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, silencio! ¡Telebrando! ¡Cantos altos carnavales!